Hoy no hace falta hacer sermón. Ustedes han tenido lecciones de todo tipo. Del Antiguo Testamento, de los libros que se llaman de la Ley, del Tentateuco, después de la Profeta, después de San Pablo, después del Evangelio, y sobre todo la liturgia, nuestra liturgia que hace como la síntesis de todo lo que nos quiere, de lo que nos dice Nuestro Señor, del Espíritu Santo por medio de estas lecciones, y de los gestos, y de los levates, y de los que estamos llenua. Y cada uno entonces ahora nos toca tener estas mismas disposiciones de los que escuchaban a Jesús, que la gente no era toda, iba a decir, toda dócil. Ya vieron cómo nos trata, qué invectiva, si está hoy, digamos, lo mínimo que le dijo Jesús, hipócritas. Otras veces les decía, algunos epítetos, algunos no elogios precisamente, sino todo lo contrario, teológicos, seculco, blanqueados, raza de víboras. Entonces, eso sería inútil que les hablara Jesús, o el Espíritu Santo, o quien sea. No lo iban a escuchar. ¿Por qué? Porque tenían el corazón duro en la cabeza. En cambio, otra gente, sencilla, bueno, recibía lo que quería Jesús, entendían las comparaciones, entendían su palabra, entendían su deseo de salvación, y qué fueron, y qué fue lo primero que hacían. ¿Cómo terminó el Evangelio de hoy? Glorificaban a Dios, alababan a Dios. Entonces, esa debe ser nuestra primera actitud, ante la omnipotencia, ante la santidad, ante los atributos de Dios, ante las maravillas de Dios, sus portentos, y que tienen sus disposiciones providenciales. Alabanza siempre. Que no es otra cosa que el primer mandamiento, el primer mandamiento. Y después siguen los demás. Entonces, si el Señor hace un milagro con nosotros, bendito sea Dios, bendito sea Dios, darle gracias, y, entonces, alabarle, glorificarle, y andar recto, como esta mujer. Porque si no, nos puede ocurrir, como la higuera infructuosa, que venga el Señor pidiendo frutos, me hemos dado frutos, y, entonces, será cortada, y echada al fuego. Algunos, el otro día, encontré con un señor, grande, dice, oh, bien, padre, quitarme una cosa, es un chino, es un chino, y se puso a hablar conmigo, los chinitos ahí, etc. Es como si estuviéramos en la salida del templo, oh, porque qué bien, nuestro Señor, el Evangelio, ah, hablaba de que, están mal las cosas hoy, pero el Señor es misericordioso, y que el Señor va a perdonar a todos, y que no se va a condenar a nadie. Así decía. Entonces yo, había otra gente, esta gente a veces, puede decir, bueno, sí, 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 entonces, no, pero, había que dar, me pareció que tenía que dar un pequeño testimonio, porque si no, el silencio podía ser interpretado como que yo estaba de acuerdo. Y eso es una verdad, a medias, es decir, es una mentira, porque es una verdad, a medias, es una mentira, porque el Señor aquí, muestra, hoy, por ejemplo, en las primeras lecciones, en el Evangelio, que hay una justicia, que Dios es justo, que Dios, cuando venga a pedir el, el trabajo de los talentos, será inevitable, cumplirá lo que prometió, que al, al que haya utilizado bien, de los bienes, al que haya cumplido con su ley, con su voluntad, entonces, venía bendito de mi Padre. y fue ese, precisamente, el texto que le dije, mire, me parece que nuestro Señor, porque decía, no, no hay fuego eterno, no, no hay fuego eterno, eso, eso es un invento, ah, sí, le digo, y la palabra de nuestro Señor, cuando dice, vení, venitos de mi Padre, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, no, eso es un invento de los evangelistas. Bueno, ahí me di cuenta que, pobre hombre, derraí, derraí, se le guía, como se le iba la pequeña olla, ¿no? Entonces digo, bueno, mire, la verdad es que, no estoy de acuerdo, no sé qué le dije, vamos, adiós, porque cuando, ya se pone en duda, el texto del Evangelio, hay que empezar de cero, o no sé de dónde, pero bueno, lo que quiero decir yo, nuestro Señor, habla de la justicia, y en el Antiguo Testamento, el profeta, habla de la Miqueas, y Zacarías también, habla de la misericordia, en Dios, entonces, ¿por qué enfrentarla? Porque, o, si es misericordioso, todos se salvan, entonces, si no es misericordioso, o si es justo, ninguno, ninguno se salva, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, para decir, y no había sermón, menos mal que no había sermón, pero, para decir que tenemos que estar, con el ojo, con el oído, con el corazón abierto, a ver, ¿qué nos dice Jesús a cada uno? Porque cada uno necesita, es bueno lo que le conviene, para salvar su alma, para ser fiel a algunos deberes, que a lo mejor, a los que no está siendo fiel, diferentes situaciones, circunstancias, entonces, siempre el Señor, nos habla al corazón, entonces, se trata de hacer su voluntad, se trata de seguir la verdad, amar la verdad, nos dice hoy nuestro Señor, por el Antiguo Testamento, y la paz, que bien sacaría, parece del Nuevo Testamento, sin embargo, todas esas prescripciones, de los sábados, de las hojas, de la sombra, que habla el libro de la Bíntica, era el cual, bueno, todo eso, nuestro Señor, en San Pablo lo explica, que eso quedó, quedó abrogado, es decir, quedó superado, nuestro Señor vino a perfeccionar la ley, y entonces, según la antigua ley, los, estos, como se llamaban los fariseos, y los escribas, habían hecho, justamente, tuvo un código interminable, de pequeñas prescripciones, de letras, de letras que matan, que mataba, y nuestro Señor vino a decir, el Espíritu vivifica, entonces, el sábado, el Señor de sábado, puede disponer de él, como quiera, el bien de esta alma, justamente lo que el Señor le interesa, son las almas, y la gloria de Dios, por supuesto, así que bueno, apretamos las lecciones, quería decir, y justamente, estos días de penitencia, como son las temporas, nos servirán, y serán para nosotros, muy provechosas, muy saludables, y nos prepararemos, precisamente, a recibir la paz del Señor, y a festejarlo, como Él se merece.